¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video estaré haciendo varios unboxing y reviews de... Ahorita ya van a ver, bueno ya habrán visto tal vez en el título. Estos primeros son acuarelitas de Atlogy, acuarelas artesanales, que ya he traído unboxing y review de ellos, que les voy a dejar por aquí para que vayan a verlo. Tienen colores súper bonitos y en esta ocasión vamos a hacer, ahora sí, un unboxing. ¡Oh! ¡Ay, muchas cosas! Dos dulcitos, gracias por tu compra, donde puedes etiquetarlos. Y la imagen de este mes, o bueno tal vez ya el mes pasado para cuando vean este video. Una notita de parte de Ceci, muchas gracias. Chicos, ya saqué todos, aquí están las que yo pedí y ella me envió aparte un colorcito extra, que ahorita vamos a ver cuál es. También me mandó gotitas de Obsidiana, Milagrito, Cartulina, Grafo, que son de los últimos que sacó, que son Neon, Manjual, Chacpong, Mictlán y Quetzal, que ya lo habíamos visto antes. Vamos a probarlos. Bueno, vamos a activarlas primero con una gotita de agua. Y en esta hoja de mi siempre útil sketchbook estoy poniendo pues su etiquetita con el color y cómo pintan tanto en blanco como en negro. Chicos, me encantan. A mí me fascinan, en serio. Ya me volví súper fanática de las acuarelas artesanales y en especial las de Atloji. Vean cómo pinta súper bonito. El de hasta abajo es un policromático y que tiene pues por los mismos varios colores y todos sus colores se ven súper padrísimos. Aquí nada más estoy poniendo lo de las pastillitas, pero vamos a proceder a poner también lo de las gotitas para que ustedes puedan ver los otros colores. Me sorprendió muchísimo, chicos, los neón. Yo no suelo pintar con neón porque pues no va dentro de mis colores, pero están bien bonitos. O sea, pigmentan súper padre y tienen unos colores súper, súper fuertes. Bueno, y antes de hacer la ilustración para colorearlas con estas bellezas, vamos a hacer otro unboxing para ver las otras acuarelitas. Bueno, chicos, ahora procederemos con el unboxing de Acuarelas Plot. Y si se preguntan de quién es este nombre, es mío. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Porque ya se va. Y el señor fantasmita Peluchil nos estará ayudando esta vez. Aquí está, se rompió un poquito, pero vamos a ver. Bueno, yo ya sé qué es. Y me hacía mucha ilusión esto, chicos, vean. Es el set gemas y es un porta pinceles. Que mis pinceles los tengo por ningún lado. Y una gamosita. ¡Qué lindo! Y por último, el instructivo. Vamos a probar a ver cómo pintan estas. Ahora sí, vamos a probar las del set gemas. Chicos, mi primera impresión fue que pintaban muy opaco porque yo pensé que iba a ser un brillo más intenso. Pero, ya después me di cuenta que este brillo va hacia la luz y que tiene varios puntos de reflejo. Bueno, así es como yo me entiendo. El punto es que dependiendo de qué lado le dé la luz miren, aquí van a tener el videíto es cómo brilla. O sea, pasa de azul a verde. O sea, yo quedé con cara de ¡guau! Y también están los de Koala Color que si no han visto el video se los voy a dejar por aquí. Pero, chicos, yo estaba sorprendidísima. Ahora sí, vamos a pasar a pintar. No sin antes enseñarles cómo puse ya mis pincelitos en el siempre útil porta pinceles que la verdad me encantó muchísimo. En esta ocasión voy a hacer un Draw This In Your Style que les voy a dejar por aquí en pantalla. Es una hadita que la verdad me gustó muchísimo y pues los colorcitos estaban muy acordes con los que había pedido y con el set gemas también que fue con el que le di los detallitos. Bueno, y antes de que me maten porque recorté el set gemas lo que pasa es que no tenía suficientemente espacio para pues meter toda la tablita donde venían pues todos los colores. No me odien. Bueno, chicos, y la pregunta que les hice en el título en la miniatura ¿Valen la pena? Sí, muchachos. Las acuarelas artesanales son, aparte de que están hechas con mucho amor, van a encontrar beneficios en ellas que a lo mejor los colores normales no tienen. O por ejemplo, a mí no me ha tocado ver unas acuarelas metálicas con este tipo de acabados en acuarelas comerciales. Yo les animaría que si gustan probarlas prueben un set que traiga colores base para que ustedes puedan hacer pues los colores que ustedes quieran. Yo, porque siempre elijo azules, morados y aquas sobre todo me pido pues por separado pero creo que lo óptimo sería pedir colores base y ahí ustedes podrían sacar pues toda la gama de colores que quisieran. Bueno, y antes de continuar con todas las hermosas bondades que tienen las acuarelas artesanales vamos a mandar tres saluditos a tres de mis suscriptores. Ya saben que si quieren participar en esta dinámica dejen un comentario y si tienen suerte serán saludados en el siguiente video. ¿Qué creen? El siguiente video ya es el concurso. Pero no le digan nada a nadie. Ya les vengo diciendo desde hace un chorro pero bueno, ya, ya. Mucho spoiler, espérenlo. El primer saludito es para Rocío Ferrusca. El segundo es para Vanechan. Y el tercero es para Fatilud33. Les mando un abrazo y un besito. Por cierto, si no han visto mi último video donde me quejo de que la CEP no quiere pagarle a los artistas les recomiendo ir a verlo porque está buenísimo y también van a salir pollos. ¿Qué tiene eso que ver? Nada. Pero es en serio. Salen pollos. En esta vista de arriba por ejemplo las estrellitas y los ojos y por ejemplo las florecitas que estoy poniendo ahorita se ven oscuras. Pero ahorita que hagamos la vista de los lados van a ver que esos brillan un chorro solamente que pues brillan dependiendo la dirección de la luz y eso hace que se vean pues un poco opacas desde una vista central. Pero más que nada es por eso. Y ahora vamos a pasar al entintado entre comillas. Voy a utilizar estos Micron de la marca Sakura para pues darle en ciertos lados que aquí serían casi la mayoría una línea superficial como si fuera una especie de línea. Yo sé que muchos prefieren hacer este tipo de línea antes pero a mí me gusta el acabado que deja cuando lo pones después ya que la acuarela seca. Y díganme ¿a ustedes les gusta ponerlo antes o después? O primero ¿les gusta pintar con acuarelas o les gusta el tradicional? Los estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. Voy a poner unos cuantos brillitos con unas plumitas blancas para los ojos más que nada donde me hizo un poquito de falta y para que brillara un poquito. Y ahora sí vamos a ver el videíto de cómo se ve para los lados. Aquí ves que las estrellitas se ven en rosa igual que los ojos pero esperen al video que sigue para que vean que cambian de color. Yo la verdad cuando me di cuenta de esto fue cuando grabé después de hacer este acercamiento y tuve que hacer otra toma para ver ese cambio de color donde yo dije ¡Wow! Así como en el meme. Vamos a ver otra toma un poquito más de cerca donde se ve únicamente el color morado pero se alcanza a apreciar todos los brillitos de los otros colores. Sin embargo el de Plop Acuarela sin los detallitos resalta más porque es un color más vivido de donde viene la luz sin embargo de frente se ve diferente y ahora sí miren esto es azul y lo acaban de ver morado lo voy a mover y se pasa de azul a morado a rosa y volvemos a azul yo estaba súper hiper sorprendida y bueno chicos esto es todo por este video espero que les haya gustado y les digo lo de siempre recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho bye bye chau